Estamos en una situación legal que se dio en mayo de este año, donde se nos abrió un proceso, proceso legal, que lo estamos atendiendo, que estamos yendo ahí, dando la cara, dando cuenta de esta situación, que desafortunadamente ahí se dio en condiciones que no están muy claras. Decirles que lo estamos atendiendo como parte de la responsabilidad que tenemos como servidores públicos, nosotros afortunadamente les puedo decir que llevamos una carrera limpia, sin menoscabos, y bueno, estamos demostrando y la suerte nos está, digo, la ley nos está dando la razón, y bueno, en ese sentido pronto ya estaremos ya de regreso en el ayuntamiento, haciendo las labores dentro de la Secretaría del Ayuntamiento. Bueno, el día 4 le dan apertura al juicio de amparo, ya tenemos ahí la fecha determinada para que el juicio de amparo proceda a partir del día 4, donde nos den fecha, y a partir de ahí ya podremos saber en qué términos podría venir.